Transgeneracional y Proyecto Sentido con Marisol Zurdo Hola, continuamos en este camino al despertar en el que llevamos ya un largo tiempo y acompañados todavía con las reflexiones de Esther Higgs en su libro Pide y se te dará. Mi nombre es Marisol Zurdo y si no me conoces te doy la bienvenida en este camino al despertar. Ahora, colaboro con la orden de Ayala. En el vídeo de hoy, la sensación del deseo puro hace que te sientas bien. Lamentablemente, muchas personas equiparan la incómoda sensación de desear algo que no confían en alcanzar con la sensación de deseo. No reconocen la sensación de deseo puro como la sensación fresca y excitante de expectativa que experimentaban cuando eran jóvenes. La sensación de deseo puro siempre es deliciosa, pues representa las vibraciones que se extienden hacia el futuro invisible y preparan el camino para que la ley de atracción lo organice todo a tu favor. La creación deliberada se basa en la importancia de reconocer tus emociones y realizar un esfuerzo consciente para ofrecer pensamientos destinados a producir deliberadamente emociones más placenteras. El arte de permitir se basa también en esta premisa. Si estás acostumbrado a pensar y hablar sobre la situación en la que te hallas, no es fácil cambiar de pronto tus vibraciones y empezar a pensar y sentir algo muy distinto. De hecho, la ley de atracción dice que no tienes acceso a pensamientos y sentimientos que estén muy alejados del punto en el que has estado vibrando recientemente. Pero con esfuerzo puedes hallar otros pensamientos. Si estás decidido a sentirte mejor, puedes cambiar de tema y encontrar otros pensamientos que te produzcan vibraciones más agradables. Ese cambio en el sentido vibratorio suele ser un proceso paulatino. Ha sido un placer estar con vosotros y continuaremos en el siguiente vídeo del camino al despertar. ¡Gracias!